Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Ningún día de San Valentín que se precie puede llegar a su fin sin que al menos un rostro conocido anuncie su compromiso y este año le ha tocado el turno a Simone Viles. La gimnasta estadounidense ha dado a conocer la feliz noticia a través de Instagram, la misma plataforma en la que conoció a su futuro esposo, el jugador de la NFL Jonathan Owens. En las fotografías que Simone ha compartido del feliz momento se puede comprobar que Jonathan dos años mayor que ella siguió la tradición y se puso de rodillas para plantearle la gran pregunta. La atleta tampoco ha podido resistirse a mostrar el impresionante anillo que le ha entregado su novio, adornado con un diamante ovalado y otros de menor tamaño en la banda. El sí más fácil, ha asegurado ella, no puedo esperar a pasar la eternidad contigo. Eres todo lo que siempre había soñado y más, vamos a casarnos. Ha celebrado ella. Listo para estar siempre contigo, le ha respondido él, los futuros novios se conocieron a través de la esfera virtual poco antes de que comenzara el confinamiento en Estados Unidos, él fue quien dio el primer paso enviándole mensajes privados e hicieron pública su relación sentimental ese mismo verano. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.